Salud Maricarmen Bailando la vi con gran ilusión Y un ritmo sin igual Giraba una vez, volvía otra vez Con alas en los pies Pensando quedé, prendado quedé De su juventud que había en su bailar Y cuando por fin la cara le vi Entonces pregunté Maricarmen Dijeron todo Su mirar Su bailar Cautiva todo Los corazones La nieta de Carmen Unos ojos al diente Brindando amores Brindando amores La paineta adornada Con muchas flores Con muchas flores Soy de Sevilla Soy de Sevilla Y me llaman Carmela La gitanilla La gitanilla La gitanilla La gitanilla Oh, Carol Oh, Carol Deja de llorar Él no merece que mires atrás, escucha, deja de soñar y cuando antes trata de olvidar. Mira como el mundo no se acaba ni tampoco el sol, no sufra con ese amor, piensa que hay un mañana en tu corazón. ¡Oh, caro, lejos del dolor! El patio de mi casa, el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro novio me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O. Cazador Hay unos ojos oscuros, que miran inquieto, sin mover sus cejas. Y hay una boca que quiere decir lo que quiere, pero no la deja. Un cuerpo de adolescente, con sangre templada por la primavera. Y una cintura de tierra, que empieza a moldearse para la cocesa. Cenicienta 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 De mi amor Si nuestro amor se hiciera cuento, sin realidad las ilusiones. Seguiría siendo siempre, desde que te conocí. Cenicienta 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 Para mí Cerezo rosa No, no, no lo olvidaremos en la vida, no lo olvidaremos, no, no. Cenicienta 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 Canta Cigarra. La mujer de lo pímido es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca en algún rincón la llave de la esperanza y a quien le escucha, le calma. El tren de madera. Cuántas ilusiones lleva en la ciudad. Ese tren tan viejo que no puede andar. Ese tren tan viejo que no puede andar. Solo tres vagones hasta rebosar. Uno de los ricos con otro dos más. Cestas con gallinas y trozos de pan. Todos a la feria. Feria de San Juan. Ciudadanos del mundo. Amigo mío, si tú quieres, puedes. Y si puedes, debes, debes hacer. Que tu esfuerzo sirva para unir a tantos pueblos hermanos. ¡Ciudadanos del mundo! ¡Ciudadanos del mundo! ¡Abrir los brazos! ¡Ciudadanos del mundo! ¡Abrir los brazos! ¡Ciudadanos del mundo! ¡Ciudadanos del mundo! ¡Abrir los brazos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!